Hacemos de vez en cuando y es la sección guía para ligar 2013 y aprovechando que estáis los dos y hoy no sólo hay chicas sino también hay chico, la idea es que la gente se vaya orientando porque ahora la gente a la hora de ligar es distinto. Hay normas que han cambiado, según van pasando los años cosas que estaban bien ahora ya no están y entonces yo voy a hacer una serie de preguntas y lo único que os pido es que seáis muy 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 sinceros aunque duela, para que la gente joven se oriente de lo que es ligar y lo que no, lo que puntúa y lo que quita. Primera pregunta para los dos, ¿qué pensaríais si voy a la segunda cita con la misma ropa que a la primera cita? ¿Me quitaría puntos? Yo veo que autoestima que la tienes de puta madre. Yo diría que depende cómo te quedara esa ropa en la primera cita porque puedes pensar, si yo te echo algún comentario en la primera cita y he dicho ah pues qué guapo, qué bien te queda, entonces pensaría que es que me quieres complacer porque me había gustado tu jersey. Bien, sois muy amables, estáis quedando bien, pero vamos a ir profundizando en temas y tenemos que ser muy sinceros. Marta, ha ido todo muy bien, estáis en un momento íntimo y por lo que sea, os habéis enrollado y por lo que sea él se centra mucho en un pecho, se centra mucho en un pecho, está todo el rato en un pecho como encelado solamente en un pecho, como que no ve más que uno. Hay veces que incluso dice que no, hace así, dice no, dice que no. Si te pasa una cosa de estas, le dices hay dos o ya no más. Hombre, yo creo que para eso está bien el lenguaje no verbal, ¿no? Para eso a buen entendedor pocas palabras bastan. Y si ya no lo entiende, pues sí, oye, que si no el desgaste luego... Luego tienes una desgaste en la playa. Eloy, vas a cenar con ella, es guapísima, simpaticísima, inteligente, un poco gamberra, lo tiene todo, pero cuando se pone a hablar lleva la boca llena y le ves un poco el pastiche. ¿Le darías importancia a este detalle? Es que me ha pasado. Me pasó con una chica que un berro le cubría un paleto entero. Y normalmente suelo decir mucho, suelo decir mucho lo de tienes un moco aquí... Bueno, de hecho entre Marte y yo esas cosas no las decimos con Sotos y tenemos que ir a grabar, pero fui incapaz, o sea, dejé que hablara mucho para que con la fuerza de la conversación al final el berro desapareciera. Bueno, esto la verdad es que demuestra que somos bastante buenas personas, ¿no? O sea, los dos sois buenas personas. A ver, esta Marta. Si en vuestra primera cita romántica, él te dice en el segundo plato, va todo bien, pero de repente en el segundo plato te dice, voy un momento a lo año a hacerle sitio al poste, ¿sabes? A soltar la comadreza. Aprovechas y te largas o te quedas y aprecias su sinceridad. No, ese tipo de sinceridad está sobrevalorada. Esa no la aprecio nada, no. Lo echas o te vas. No, si eso en una primera cita, o sea, ya tiene que estar bueno para esperarle, y que le huela a rosas, porque si no... Bien, Eloy. Consigues una cita con una chica que no puede ser más guapa, es imposible ya, pero todo le parece mal. No le gusta la mesa del restaurante, no se decide con el menú, dice que todo huele a fritanga, que el camarero es lento, que los de las mesas de al lado hablan muy fuerte, que la silla es incómoda. Es muy guapa, pero es un poco amarga mierdas. Entonces... ¿Seguirías con la cita a pesar de las dificultades o te rendirías? Me la bajo, nada, fuera. Me digo que tengo que ir a hacer algo, invento alguna llamada de teléfono, no puedo eso. O sea, lo del diente sí, pero esto no. Bueno, es que lo del diente es algo que es como orgánico, lo otro, tío, es como... Prefiero que sea divertido. Eso no suena tópico, pero es que si no, tío, es que eso es... Luego, tú imagínate eso en el restaurante, trasládalo luego a la cama. Voy a tener que esmerarme muchísimo para hacerlo bien. Claro, claro, claro. Y una pregunta que es casi una duda existencial. Que nos gustaría... Yo creo que en realidad los hombres no sabemos esto y nos gustaría que nos lo dijeses. A las chicas, ¿os gusta que los tíos sepan bailar bien o no? Es decir, si ya llega un momento en que él está en la pista un poco toni manero, o como que ya le hacen un poco de corro porque ya como que tira de cadera y tal. Esto, hay un momento en que dices, nene, para. Sí, a mí me gustan los chicos que saben bailar bien y que bailan contigo, te incluyen en el show y como que no se gustan demasiado bailando, ¿no? Que les sale bien así natural. Pero ya el momento show en discoteca toni manero, no. Eso es... Este dato es importante. Bueno. Bueno. Bueno.